Yo perdón, no puedo, digo, si vos no conoces una persona, no podés integrar un equipo y ser Ministro de Economía de la República Argentina. Me parece lamentable escuchar esto, o sea, cuando yo fui equipo de Felipe Solá, o fui equipo como soy hoy con toda la convicción de Daniel Scioli, soy porque conocí las personas, después puedo tener diferencias y puedo apartarme, pero no puedo nunca dejar de honrar a las personas con las que yo compartí y que me ofrecieron oportunidades y posibilidades políticas. Si yo no hubiera confiado en los valores de esas personas, no hubiera estado con ellos compartiendo gabinete. Igual lo que intenta hacer el gobierno es... Alustó. Sí, el lustó pegarlo directamente al gobierno como no es la cosa. Tal cual, el kirchnerismo en la ciudad bajó una línea, el enemigo no es Macri, el enemigo no es Larreta, hay que apuntarla alustó. Porque los últimos números que manejan ellos estamos, dicen, a 5 o 7 puntos de entrar en segunda vuelta peleando, obviamente, Recalde con Martín Lustó. Entonces le tiraron. La cercanía con el Cotino Siria, Cristina con la resolución 125. Su alianza con el tema de Barrio Nuevo, que lo discutimos en este programa. La alianza con los mismos a nivel nacional, digo, Sanz Carrió con parte Macri. ¿Voy a la 125 la que te tiran con nada, es lo que pasó? No, pero, pero, escucháme. A ver, todo lo que está diciendo pasó. Hay que explicarla. Sí, pero pará, cuando yo digo tirar con algo, no quiere decir que sea... Es dar información. Sí, pero nunca lo habían dicho antes. ¿Por qué no le contamos a la gente? No, 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 nadie lo recibe. Contémosle brevemente a la gente para ilustrar a la gente. Perdón. Nadie lo recibe. Ilustremos un poco, tratemos de contarle un poco a la gente qué pasó con la 125. Es muy fácil. Lustó, quiso arreglar con los puros ojeros que la, digamos, la retención del 40% se iba a hacer de arriba hacia abajo. Eso es lo que presentó a la gente. Es decir, de 500 dólares el 40% son 200 dólares. Perdón, son 200 dólares. De manera tal que al productor le quedaban 300 dólares. Pero por atrás y a espalda del pueblo, lo que tenía que ser en realidad, lo que lo anunció mal, le dijo Lustó hacer la retención de 350 más el 40% también. Esperá, 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 yo que vos le escucho a Liliana. Yo que vos le escucho a Liliana. Yo que vos le escucho a Liliana. Esperá. No, 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 no. Escuchame a la economista, señor. Por favor. No, pero no fue así. Fue una concepción, un mal cálculo, y lo dijo la Presidenta, ¿cierto? Fue un mal cálculo. Un cálculo, si querés, precisamente fue un cálculo econométrico. No calculó bien el precio de la soja y la retención. Entonces llegaba un punto que prácticamente se quedaba el Estado, el impuesto, la retención, con todo. Y en otros casos, si bajaba mucho, prácticamente el Estado no recaudaba. Con lo cual, yo no voy a defender la 125, que fue un desastre. Coincido plenamente. Pero recordemos también que después el gobierno insistió con eso. Porque si el problema después se transformó... Porque yo creo que en el fondo, mira, yo te puedo asegurar que en ese momento, mismo en casa de gobierno, había gente que decía, esto es una locura. Porque se dan cuenta que era una bomba de tía. Los pequeños productores de...